Bueno, hoy estamos de regreso y ves que ahorita hablamos mucho sobre la memoria. Para la memoria tenemos un extracto que también es buenísimo, que se combina con el arándano, que se combina con el ginkgo biloba y que se llama extracto más. A las personas que nos llamen vamos a dar, que ayuda a detener el deterioro cognitivo, pero sobre todo a esa gente que dice, es que si a nosotros nos pasa, porque nuestra mente huele en diferentes formas o tenemos muchas cosas que hacer, bueno, pues se nos olvidan ciertas cosas con el extracto más, tú vas a tener mejoría en la retención, la retención de la memoria. Y bueno, a las personas que nos llamen en este momento, cinco personas queremos para regalarle el extracto más, llámenle a Pili ahorita, vamos a esperar su llamada, 20 gotitas en ahorita tres veces al día. Lo ideal sería que compraran el ginkgo biloba, les vamos a dar el extracto, así lo piden ustedes, extracto más de memoria y Alzheimer. ¿Por qué es ese nombre tan duro? Lámenle a ustedes, cinco personas diferentes a las que ya nos llamaron, para darle estos extractos que en verdad están buenísimos. Al final, un poquito antes de que termine el programa, vamos a darle, vamos a dar los nombres, ¿no? Todo esto es importante, por eso es que este día decidimos darle solamente, el extracto de aranjo, el extracto de aranjo solamente 300 pesos. Así que recuerden, no se les olvide comprar, tenemos todo esto que es muy importante, el aceite de olivo para limpiar las arterias. Tenemos el yogur natural, tenemos el salvado con linaza, tenemos la carne de soya, tenemos todo lo que es el libro de cocina, o el manual de cocina de la turista del estilo doctor Antonio Chávez. Y mira, ayer me dio una idea ayer. ¿Qué idea, ayer? A que por qué no hacíamos un paquete que incluyera cosas de cocina, de comer. Ah, ya, ya entendí. Sí, que se lo llevaran así como una mega promoción para que saliera rápido, así, así. Y voy a estar pensando que incluya también el libro y les vamos a dar todo eso. Pero en un momento déjenme ver bien cómo le vamos a hacer para que sea atractivo para ustedes. Así que recuerden que estamos aquí en Pola, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-88-93. Y allá en Cholula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono, 247-370. Y él tiene abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí tenemos abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Quiero decir, que ahorita nos hemos estado yendo muy tarde porque hasta tarde tenemos trabajo. Así que han sido días muy bonitos de trabajo. Y bueno, pues estoy en el trabajo muy tarde. Y así que si nos encuentran, pues tienes ganancia. Y si lo ven con cara de sueño porque acabamos de agotar. Sí, en verdad, sí. Ya llegamos arrastrándola como hija. Pero qué bueno. La idea es eso, es trabajar. Y ya han sido días fabulosos de trabajo. Y en verdad, de veras, que se me quitan trabajando. ¿Sí? Así que recuerden ustedes que bueno, pueden encontrarnos aquí. Hasta las 5 y media. Lleva Norte, Punta Plaza, Los Gallos. El teléfono es 248-88-94. Con el santo. Pero es que... Dios te perdón. Así me hizo. Sí, bueno. ¿Sí, así? Sí, agarrando. Espérate, lo que no has de ver conmigo, lo has de en tu casa, lo has de tener. Sí, sí, sí. Tengo dos hogueras de la vanidad. Sí. Tres contigo. Bueno, pero yo soy el adoptado. Sí, a ver, tú eres el adoptado. Bueno, recuerden ustedes, Borita, este... Mira, vamos a ver desde 5 y media. Claro que sí. ¿Te parece? Bueno, sí. A ver, los nombres, déjenme ver estos nombres. A ver, le vamos a regalar el extracto más a la señora Victoria Rojas Flores, a la señora Jacinta Reyes, a Anita Rivera y Mazda Cuauhtli. Mazda Cuauhtli, ¿ok? Que vengan hasta las 5 y media de la tarde. Marta. ¿Es Marta? Bueno, Marta Cuauhtli, que venga hasta las 5 y media de la tarde. Vengan a vernos, Gulevar Norte, cerca de La Fayucan, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local 248-88-93, su siquiera papacho, su siquiera papacho. 248-88-93, celular 22-25-47-22-89, 22-25-47-22-89. Quiero hablarles un poquito, miren, Ginkgo Biloba es de lo mejor entre lo mejor. Acá tenemos Ginkgo Biloba en forma de tabletas, tabletas. ¿Y para qué sirve? Bueno, la principal función que tiene el Ginkgo Biloba es un anti-envejecimiento. Volvemos a lo mismo, o sea, sirve para lo que sirve el famoso extracto de la corteza de pino marítimo. Para eso sirve, anti-envejecimiento. Pero la principal y más conocida función del Ginkgo Biloba es la de ser vasodilatador, es decir, mejora la circulación en el cerebro. Bueno, sobre todo para aquellos que quedaron con secuela de una embolia o accidente vascular cerebral, ABC o accidente vascular cerebral. Si tu esposo quedó con eso, pues hay que darle Ginkgo Biloba a una tableta en las mañanas. Mejora la insuficiencia cerebral, estimula la contracción de aquellas venas que están afectadas. Mejora la circulación en las piernas, pies, piernas. Señoras, dejen de sufrir. Dejen de tener el ardor en la planta de los pies. El cansancio. Ese dolor, fíjense. Les voy a dar un tip. Señoras, señores, ladies and gentlemen, cuando usted tenga varices y de repente empieza a sentir un dolor constante, día y noche, que no se le quita con nada, que no se le quita con nada, miren, pongan muchísima atención a eso, porque usted está padeciendo de flevitis y la flevitis puede causar o formar un coágulo. Al formarse un coágulo, ese coágulo se va por la sangre, te puede llegar al pulmón y te va a dar un dolor tremendo del pulmón, un dolor horrendo que te tiene que internar y te vas a morir de una embolia pulmonar. Ese coágulo que es producido por una flevitis se va al corazón y te muere su infarto. La flevitis, ¿cómo se manifiesta? Como un dolor pulsante, profundo, generalmente es atrás de la rodilla o en el chamorro. Día y noche, es muy molesto. En ese momento, por favor, vengan a vernos. Vengan a vernos urgentemente porque la muerte está cerquitita de ustedes. La muerte es amigo de todos, porque todos desde el mismo momento en que nacemos comenzamos a morir. Y que es ese ángel que nos da el descanso eterno cuando tenemos una enfermedad grave. Podemos morir por una embolia pulmonar, un hipertorio miocardio, producido por una flevitis, una varicina. Y yo no quiero que te pase eso a ti, a mí. Ok, acá le damos el tratamiento a la turista. Bueno, señoras que tengan problemas de la memoria, las jovencitas que tengan trastornos de la memoria, los adolescentes, hay que darles una tableta todos los días, las señoras, siempre y cuando no tengan hipertensión arterial, que se tomen dos por la tarde, dos por la tarde. Si sufren de depresión, que se tomen dos por la noche. ¿Por qué luego la depresión produce falta de sueño? Tienes falta de sueño, tenemos el extracto de la pasiflora, pasiflora incarnata. Si miran qué buena es la pasiflora incarnata. Maravillosa, porque te produce un estado de sedación, relajación muscular y te quedas bien dormidita hasta el otro día. O sea, no para siempre, te duermes bien, al otro día te levantas bien. Señoras que tengan artritis, reumatismo, que les duelen los músculos, los huesos, tomen un producto que se llama cava-cava. La raíz de la cava-cava sirve para problemas de dolores musculares, dolores reumáticos. Vengan a vernos, estamos para servirles, compren los paquetes de 500 pesos, si no tienen dinero, si no tienen dinero y no pueden pasar a consulta acá, vas a venir acá a Puebla. Y dices, quiero el paquete para la colitis. Y te lo damos por 500 pesos, tabletas y extractos para la colitis, para los nervios, para el estrés, para la preocupación, para el reumatismo, para la gastritis, para el dolor de cabeza, para todo tenemos paquetes naturistas, por 500 pesos. No pasa la consulta, ahí les anotamos qué van a tomar. Soy tu amigo, tu servidor, doctor Antonio Chávez. Hemos estado transmitiendo desde la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, en mi consultorio naturista. Les recuerdo la promoción, esta promoción, la corteza, el extracto seco de la corteza del pino marítimo, que mucho se ha hablado ya de ella. 300 pesos. Te dura mi producto 3 meses con 10 días. 3 meses con 10 días, aprovechenlo. Y se van a tomar una cafeta de la mañana, otra de la tarde, la comida de mediodía. ¿Qué más? Muchas cosas, tenemos muchas cosas que hay. El paquete, no, paquete no te, ¿oxides o cómo? Antioxidante. El paquete antioxidante, para que no se me oxiden, para que no se me oxiden, para que no se me quezcan. Señores que le estrenan las rodillas, usted necesita el paquete para el antioxidante. Señores que se ven... Para que funcione el pajarín. ¿Para qué? ¿Para que funcione el pajarín? Bueno, para que funcione... El ginseng tiene té verde, los estimulantes. Lo dijo su sillón, ¿eh? Señores que tengan problemas de disfunción eléctil, miren, tomen eso, porque tiene ginseng y los tres ginseng. Sí, y el té verde. Y el té verde. Imagínense nada más los grandes emperadores de la China. Esa China ancestral, que ayer me hicieron vender un boleto, pero me costaba 1,600. Si yo no lo quise, ¿cómo voy a pagar 1,600? Mejor lo compro, era 10 pesos y ya, hombre. No, mejor lo compro de un paquete de antioxidantes, que me va a traer más placer y beneficio. ¿Cómo voy a pagar 1,600 para ver a unos chinos? Mejor agarro, y usted, usted, yo no, porque yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien, a mí nada me falla. Oye, tanto chamaco, tanto hijo, y un día se les voy a contar una de estas anécdotas. Bueno, pero resulta que los señores que tienen ya problemas de la erección, aquí están, se llaman las tabletas de ginseng, pero tienen los tres ginseng. Y los emperadores chinos tenían miles de mujeres, miles de concubinas, señor. Usted nada más con una, no pida más porque luego no se aguantan. Entonces, el ginseng, el té verde, la moriga y el arándano por mil pesos. Apártelo, hoy, ¿en dónde? En Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Cayos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local, 248-88-93, Susi, nos vamos. Así es, hasta mañana, mañana a la misma hora. No se les olvide apartar su paquete al 248-88-93 y el 247-370, paquete antioxidante, un ginseng siberiano, té verde, moringa y un arándano. La misma presentación, frascos grandes para tres meses. Nos despedimos, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.